qué pasa chavales bienvenidos al canal y aquí estamos en otro episodio de foro nos seguimos con los samuráis y tenemos que hacer la de viazmando el rebaño así que vamos a ello dificultad normal vamos con el kensei este vamos ahí el de la nodachi que mete unos galletazos mágicos recobrando el aliento nivel 2 la generación esta todavía no la tenemos en nivel 2 uff que armadura más guapa que armadura más guapa y os mando el rebaño vamos a ver de qué se trata esta y la siguiente misión que ya sabéis que la vamos a hacer en el mismo vídeo menos el primero que hicimos una para ver cómo era los siguientes vamos a hacer 2 ya lo sabéis bueno ya lo estáis viendo que vamos por dos misiones así que vamos a ver qué tal qué tal se tal sea esto a ver porque apolio no es por simpática feliz caza feliz caza apolio creyó que nos enfrentaríamos para reclamar el poder del emperador bueno pues vamos a ver qué hacemos con esta gente vamos a ver que sí chicos que he pegado un pequeño corte pues para que el tiempo ese de carga no fuese tan largo porque vamos los tiempos esos de carga para la misión son toma ah y al de rescudo no le mato tócate los pies ahí está a chupar ah inmunidad en tiempo de lanzamiento pues eso es el el tercer ataque de esta tía se convierte en un imparable a chuparla ranja era pía pero la piedad no justifica la maldad bueno ahí estamos asquerosa te hemos matado asquerosa ya habéis visto lo que abarca la la nodachi que es muy jarta porque es súper grande la espada pues vamos a ver que nos cuenta los siguientes una nos la hemos zumbado ya nos lo quedamos desde afuera vosotros mermados arqueros vosotros por los arqueros uff esta es mucho mejor eso eso está en catacrocker y este también dile a tu señor que has fracasado no díselo tú guaperas vale madre no 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 huimos pero pero cerda ahí quedaste ya lo gasto ahora lo gasto espérate y esta espérate porque esto de estamina es una mierda y aquí está el tonto 1 y la tonta 2 nos hemos quitado el tonto 1 bueno que asco me da esta pava Dios te atravieso viva asquerosa es que esta tía tiene un rango una distancia alfinante y luego aparte que con la mierda esa que te envenena maldición de los Kenshi dos de tres ya vamos dokuya era un cobarde le habían dado todo hecho nunca aprendió lo que es la compasión esta que lleva una emboscada y no lo sabe que Cristo que eso es una emboscada trocar madre tranquilo tú no se cansa eso es todo de lo que eres capaz no también soy capaz de curarme venirme para acá y en cuanto venga este que asco a chuparlas quien seas puerca no sé pero me llevo unos cuantos ya chuparla chuparla sí, sí, sí espera, espera oh, qué cerdo que me había bloqueado el mierda este pero qué bárbaro ¿eres tonto o qué? sí, que me juro no soy más viejo que tú levanta, levanta, levanta le hemos mangado le hemos mangado pero de una manera bastante bastante gorda bastante gorda bueno, ya tenemos bueno, ya tenemos que sacar pero te jodes pero te jodes no se retiró no se retiró lo recuerdas después de tu marcha ganamos lo puya ¡ay, atravesado! espérate, que falta el doctor lo había logrado lo había logrado ¿y esto? ¿y esto? toma no se está matando no se está matando porque no quiere no se está matando porque no quiere el casco este día es guapísimo con las mariposas ¡já! Apolion lamentaría haberme dejado vivir Muy, muy guapa Esta tía, macho Muy guapa Bueno Pues ahora he subido al nivel 18 Pues, a ver ¿Qué nos deparará la siguiente? La guerra civil, Samurai, durase años No días Pero nada une tanto como un enemigo común Los vikingos no tuvieron tiempo de escapar del Mayer con su botín Ese Orochi Ayo Y sus nuevos aliados los detendrían Bueno, pues vamos a por esta de recogiendo los trozos Así que Vamos a darle Vamos con el Orochi otra vez No lo pensamos Supuestamente vikingos O sea, y por lo que hemos oído antes Que no pudieron sacar las riquezas que habían robado del Mayer Así que eso que nos lo vamos a cargar aquí a los vikingos Pero bueno Cuando la cosa sería Samuráis y vikingos Unirse contra Apolion Y caballeros Que había caballeros que no querían a Apolion Unir los tres ejércitos Por ejemplo, el guardián que llevamos al principio se fue O sea, la historia sería llevar a A las tres facciones Unir lo que se puede hacer De las tres facciones Contra Apolion Hasta el Mayer Estaba buscando a Ayu A chuparla Lo bordete Vaya, vaya, vaya ¿Sabes dónde está Ayu? Orochi Vamos a darle, Orochi Llega hasta Ayu Es de viva Sí, hijo, sí Sí que está viva En la anterior misión le hemos dado Pero pa'l pelo A todo lo que se movía ¿Quién es este? ¿Qué haces tú, pendejo? Este, antes de matarlo Se ha llevado una ostia en toda la cara Pero así de gratis Ha sido de tú Pimba, toma Con todo el montante de la espada Te ha esquento a la cara Tormenta rauda Ese sonido viene del puesto avanzado Ah, vale La tormenta rauda es esta Vale, vale, vale Sí, 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 sí Sí, sí, sí Vale, está aquí ¿Qué haces tú, Julián? Me cago en ti Pues me ha pegado Con todo el equipo Acércate Cariño mío Nosotros pasamos guay Mira, le ha pegado un coda Este, este es el repartidor Es el repartidor Porque está repartiendo cada tortazo Por ahí Le llaman el repartidor A chupar Y esto Me lo cargo Porque esto Y lo encuentro a la primera Tuma, yo Estoy en poto cherry Bueno, pues estamos He pegado un corte Porque aquí Un vikingo asqueroso Me ha tirado por un puente Como es Bueno, a lo mejor Te estás calentando un poco, eh Y a lo mejor El Orochi Si atacase para lo que le digo No sería mejor No serás tú El mejor personaje del juego Bueno, pues nada Te he sacado las tripas A chupar ¿Cómo va? Mira dónde he dejado la cabeza ¡Y la cabecita! ¿Dónde le he dejado? A la chupar La mermada Mira, ese Le ha tocado por partida doble Ese hombre Espérate Que me lo pongo aquí Te jodes Yo creo que se va ¡Ah! Codazo Y sin cabeza Bueno, pues Para que lo sepan Yo cuando he llegado aquí He llegado Raudo, veloz Y inocente Este cerdo me ha tirado Por lo cual ahora Tiene todo mi odio Venga Bueno, pero Tonto 1, tonto 2 y tonto 3 ¿Qué hacen aquí? Mis ataques no vale Porque llega este vikingo Y dice A mí me la suda Que tú intentes hacer eso Lo siento La otra no la hemos visto todavía Cual es la que hace Pero es que esa del cobazo Me gusta mucho Otro de estos Pero como se están pesados Bueno, pues si te quedas ahí de miranda Yo te atizo Ahora Que te he cortado la cabeza Pero claro Con lo grande que es el Hulai este Como si lo hubiese cortado el pecho Ahora, cuando vengas No serás la mejor del mundo Si, la mejor del mundo Te cargas Pero estás teniendo en serio Un cadáver más para la pila Un cadáver más para la pila Estos son los que han quedado Mola mucho Sigo diciendo lo que me encanta El casco ese de las mariposas Asegura el muelle Desde luego Asegura el muelle Te veré allí Asegura el muelle O sea, tócate los huevos Te asegure los muelles Dice Como si fueran Este es de los míos Uh, cuatro flechas Ah, bueno Viene 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 gordiche inútil Conmigo Es gordiche inútil Sí, la anterior vez Que estuvimos con gordiche inútil Gordiche inútil Se tocó los huevos Pa' ti Y parece ser que gordiche inútil Viene Fuera Espera Te lo voy a explicar Espérate que me lo explica a mí Porque es gordiche inútil Sigo sin saber Qué coño hace gordiche Pues tú Te vas a comer a mi hiela A ver si es que ese hombre No lo se va a tomar Nunca Es ignífugo El vikingo ignífugo Gracias gordiche Para eso sí Te pintas Que ni Tome señor Tome señor Madre de Dios ¿Quién salada de hostias Ha llegado a ese hombre? Se parte la polla este Vamos, vamos A eliminar gente Que es lo que mola Eso sí Cuidadito con gordiche inútil Que era una hostia Le he levantado la tesora Y yo le he metido un targazo En el aire Bueno Pues ya la tenemos hecha Así que Vamos a ver Qué nos depara la próxima Y Poco más Poco más Creo yo Están entretenidos Están entretenidos Están los dos En menos de un mes Ayu llevó su nuevo ejército Ante las puertas del palacio del emperador Ahora solo quedaban dos daimios Ella y Seijuro Huevos cuadrados tiene Ayu Marcaría el curso de la historia Perdonadme Bueno chicos Aquí se queda esto Espero que os haya gustado Y que os esté encantando la serie Dad like si queréis Compartid los vídeos si queréis También que sabéis que ha llevado un montón Si queréis seguirme en Twitter Abajo en la descripción Tenéis para poder seguirme Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y lo más importante Comentadme Que os está pareciendo la serie Que me gustan vuestros comentarios Y poder contestarle Y sobre todo Ya despedirme Y decir que nos vemos En el siguiente vídeo chicos Adiós Adiós